Voy a tirarme a los vicios A entregarme a la bebida Para olvidar la perjura La que fue toda en mi vida Me han de encontrar noche y día Perdido en la borrachera Beberé para olvidarla Aunque de pena me muera Aunque tenga que llorarla Quiero probarle que yo Así como la he querido Soy muy capaz de olvidarla Y beberé noche y día Hasta que deje de amarla Voy a tirarme a los vicios A entregarme a la bebida Para olvidar la perjura La que fue toda en mi vida Se han de encontrar noche y día Perdido en la borrachera Deberé para olvidarla Deberé para olvidarla Aunque de pena me muera Aunque tenga que llorarla Quiero probarle en la borrachera Así como la he querida Así como la he querido Soy muy capaz de olvidarla Y beberé para olvidarla Y beberé noche y día Hasta que deje de amarla Porque deje de amla ¡Vamos a la borrachera! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.